Además de la reducción de horarios, recordamos que a los confinamientos perimetrales, autonómico y provinciales, desde ayer se unen los de las tres capitales y otros seis municipios. Hoy se han notificado 714 contagios. La cifra más alta de estos positivos se ha dado en Alcañiz. Esther López. Así es, en total en Aragón suponen 198 nuevos casos positivos, menos que la jornada anterior, pero hay que tratar este dato con cautela, ya que como viene siendo habitual los fines de semana, se hacen menos pruebas. Y vemos estos datos provisionales por provincias. En Zaragoza se han notificado 543 casos, en Huesca 34 y en Teruel 135. Además, dos personas han perdido la vida en las últimas horas con esta patología en Aragón. Como decías, esta zona en la que nos encontramos es la más afectada en las últimas horas. Aquí en Alcañiz se han notificado 74 nuevos positivos y hay 18 personas hospitalizadas en este centro sanitario en el que nos encontramos con esta patología. Recordamos, como decías, que Alcañiz es uno de esos municipios que está confinado perimetralmente. Además, hemos hablado esta mañana con algunos vecinos que nos dicen que la situación actual era más que previsible y destacaban que sigue faltando concienciación, civismo y responsabilidad. Se esperaba porque por no pasar cuatro días que eran las navidades como lo veníamos haciendo, pues ha dejado que la gente hiciera lo que quisiera. No se dan cuenta que mucha gente tiene padres en casa y abuelos en casa y esto no se cuidan, no se cuidan. Así que está claro que cuanto más nos alejamos de nuestras burbujas y más interaccionamos, pues parece ser que al tiempo más casos se empieza a ver otra vez. La gente en primera persona fuera consciente o consecuente con lo que tiene que hacer.